Nuestras dos especialidades se juntan en un interesante proyecto, el Proyecto Tecnológico de la Base Logística de Ejército de Tierra. La complejidad de este proyecto exige un gran equipo multidisciplinar. Trabajamos juntos 9 militares y 14 ingenieros de ISDEFE. Somos de distintas especialidades, industriales, teleco, informáticos, una aeronáutica y también tenemos un arquitecto. El proyecto consiste en centralizar tanto las operaciones de mantenimiento de alta especialización como la distribución de los materiales a las diferentes unidades de ejército de tierra. Juntos hemos conseguido un inmejorable ambiente de trabajo, donde cada uno aporta su experiencia y su conocimiento, lo que nos enriquece profesionalmente y, por qué no decirlo, personalmente también. Para nosotras, realizar un proyecto desde el diseño hasta la implantación hace que tengamos que enfrentarnos constantemente a problemas súper complejos. Esto pone a prueba nuestra imaginación de manera constante, obligándonos a encontrar soluciones creativas, lo que como ingenieras resulta extremadamente gratificante. Sí, y es que se tiende a relacionar el trabajo de la empresa pública con un trabajo meramente burocrático y, como estáis viendo, para nada es así. Hay gran cantidad de proyectos totalmente innovadores esperándote, donde la proactividad es un valor indispensable. ¿Te vienes a trabajar, SDF, con nosotras?